Para cantarle a mi madre, yo no utilizo más letras que las que se necesitan Para escribirle la unidad de que mi madre representa Su amor y su sacrificio, su lucha, su fortaleza Virtudes para el levante de tres mayos y una en para Felicidades a toda la madre de su día